A ver, vamos a... Enfrentados, Horacio. Es necesario presentarlos en sociedad, ¿no? Bueno, a ver, Facundo Manes, neurólogo y el ingeniero Mauricio Macri. Forman parte del mismo espacio político, hay que decir, están los dos en Juntos por el Cambio, ¿no? Están juntos, pero ahora están desjuntos y sin cambio. Radicalismo y pro. ¿Qué pasó? Bueno, fue Manes al canal La Nación, que sabemos que tiene mucha definidad, vamos a ponerlo en esos términos con Mauricio Macri, quienes dicen que en realidad Mauricio Macri sustenta económicamente al canal La Nación. Bueno, lo dijo Esmeralda Mitre. Lo dijo Esmeralda Mitre, que sabe mucho de lo que pasa en La Nación, ¿no? Fue Mauricio Macri el que puso plata para una deuda. Bueno, la línea editorial lo sigue sin dudas, ¿no? Facundo Manes dijo, hubo operadores que manejaban la justicia. Lo dijo ahí, en La Nación. Datos y evidencias que dejan en claro que espió a gente de su propio gobierno, dice Facundo Manes hablando del propio Mauricio Macri ante la incredulidad de quienes estaban entrevistándolo. Y sigue, dice, Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo un populismo institucional. Facundo Manes habla del populismo económico, del kirchnerismo y del populismo institucional, del macrismo. Solo que hay una salvedad acá, está denunciando delitos, habría que avisarle, ¿no? Porque espiar gente es justamente un delito. Bueno, enseguida saltaron, obviamente, en el espacio. Mientras todo esto pasaba, apenas una coma, el interlocutor, conductor de uno de esos espacios, enseguida fue al corte, le pidió disculpas porque estaba urgido por Brasil. Y entonces le dijo Manes otro día. Pero el hombre subrayó. Varios referentes del PRO, sobre todo, salieron a repudiar y a tratarlo de roturista a Manes. Pero nos vamos a quedar con Milley, que se prendió en esta. Porque, ¿qué dice Javier Milley a través de las redes sociales? Estuvo con el hijo de la asociación. Ahora hablamos de eso, si querés. Estuvo en Tucumán, Milley. Ahí tenemos el tuit en la pantalla. Dice, después dicen que yo trabajo para que se rompan. Muchachos, no me culpen de sus profundas divisiones. Bueno, todo lo señalan a Manes como que está intentando romper el espacio. Bueno, sí, Milley estuvo con Buzzi haciendo pie en Tucumán, el hijo del genocida, con un mensaje, además, frente a la prensa negacionista, como ya lamentablemente nos tiene. No deberíamos acostumbrarnos a este tipo de mensajes negacionistas en Argentina, ¿no? Pero lamentablemente, cada vez que puede lo reiterar. Deseo que no.